El albor de la historia, la guerra fue disputada. Profesor Julián Sabogal, ¿este movimiento universitario es aislado o forma parte de un concepto remozado, renovado, una opinión, una movilización de los jóvenes en un contexto mundial o en una crisis mundial del sistema que está puesto en tela de juicio? Buenas noches. Hay que tener en cuenta que el mundo está viviendo una coyuntura muy particular. La crisis actual del mundo no es igual a las crisis anteriores, no es igual a las crisis del siglo pasado. Esta crisis tiene algunas características, entre ellas dos, que son muy fundamentales. Una de ellas, esta crisis está acompañada de una crisis ambiental. Las crisis económicas, teóricamente, las consideramos como unas crisis cíclicas o crisis que llegan y pasan, pero la crisis del ambiente es una crisis continua. Y pues cualquiera entiende que no puede haber educación, no puede haber ninguna de las actividades de los seres humanos si las condiciones del ambiente dejan de ser adecuadas para la vida de los humanos. Una segunda característica de esta crisis es que el sistema ha llegado a un punto tal en que la riqueza fundamental está siendo manejada por el sistema financiero, por los bancos. Entonces, son los bancos los que fundamentalmente ganan. No es lo mismo cuando los que se llevan la riqueza, a pesar de que se la llevan, sean los que están produciendo cosas para consumir. Los bancos no producen absolutamente nada que satisfaga necesidades humanas, pero son ellos los que se están llevando la riqueza. Y además, los bancos usan los gobiernos para que les resuelvan sus problemas financieros cuando los tienen. Bien, miren, desde que empezó la crisis financiera en el año 2008, los gobiernos, particularmente de Estados Unidos y de Europa, le han entregado a los bancos 17 billones de dólares para resolver sus problemas financieros. 17 millones de millones. Hagamos solo una comparación. Según datos de la UNESCO, para universalizar la educación en el mundo, se necesitarían 16.000 millones de dólares anuales. Si dividimos los 17 billones por los 16.000, nos encontraríamos que con la plata que le han dado a los bancos, los gobiernos, del 2008 hacia acá, sería suficiente para resolver el problema educativo del mundo por un transcurso de mil años. Mil años es dos veces el tiempo que hace que los europeos llegaron aquí, a lo que después empezó a llamar América. Entonces, ese es otro problema característico de esta crisis, que son los bancos los que están recogiendo el dinero, lo que está pasando en Europa. Los europeos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo consideran que el problema fundamental de los países que tienen problemas es la deuda. ¿Qué solución le encuentran? Que estos países deben disminuir salarios y disminuir inversión en servicios, es decir, menos salud, menos educación, menos comida, para que los países puedan pagarle el interés a sus bancos. Obviamente, llegó un momento en que todos empiezan a darse cuenta que hay allí un problema y el movimiento mundial que hay en este momento, no solo de los jóvenes, sino de la población de todas las edades, es porque se están dando cuenta que hay un grupo de personas en el mundo, que son en este caso los banqueros, ayudados por los gobiernos que se están llevando la riqueza y para podérsela llevar, están sometiendo al resto de la población a aguantar las necesidades. Rosoros, abogado. Tema dialéctico. Calidad y cantidad, calidad y cobertura. Una contradicción como difícil de manejar en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, en una universidad como la nuestra. Pues las cosas como las plantea el gobierno, ellos quieren aumentar cobertura, pero esto necesariamente va en detrimento de la calidad. Por ejemplo, en el cuadro que presentan en el documento, donde se ve las cantidades que recibe cada universidad... Per cápita, por estudiante. Por estudiante. Y se ven las diferencias que hay entre las instituciones. Nosotros podríamos decirle al gobierno, bueno, listo. Pónganos en el per cápita de la universidad que más recibe. Porque algunas de las partes del presupuesto que dicen que van a aumentar, lo van a distribuir de acuerdo con el comportamiento de las universidades. Entonces, las universidades que tengan más dificultades, uno pensaría que estas necesitan más presupuesto para que puedan igualarse. Pero la propuesta hace todo lo contrario. Entonces, según como a usted le vaya, o sea, una parte del aumento se va a distribuir según el comportamiento de la universidad. Entonces, según como a usted se comporte, le vamos a dar más o menos de este presupuesto que vamos a distribuir. Entonces, las universidades que tienen menos posibilidades van a recibir menos presupuesto, cuando debería ser todo lo contrario. Deberían darle más presupuesto a las universidades que tienen más dificultades para que puedan de alguna manera avanzar. Y además, el presupuesto de que ellos hablan allí, se sabe que la Universidad de Nariño, la Universidad de Nariño debe resolver el problema de su presupuesto en más de un 30% con recursos propios. Ese per cápita que ellos dan en el proyecto, en la exposición de motivos, cuenta sólo con lo que la Nación le da a las universidades, no con el presupuesto real de las universidades. Entonces, nosotros podríamos decirle, bueno, listo, igualémonos por arriba, la Universidad Nacional en ese per cápita está cerca de 6 millones. Pues, ¿por qué no nos igualamos por ahí para que en calidad podamos todos avanzar e irnos acercando? Además, la autonomía de la universidad sólo puede garantizarse si el Estado está financiando a la universidad. Ahora hablamos sobre el tema de autonomía, o lo va a relacionar con el tema de presupuesto de una vez. Con el tema de presupuesto. Bueno, porque si una universidad como la Universidad de Nariño debe tener, conseguir por su cuenta presupuesto para un 30% del funcionamiento de la universidad, sobre ese 30% no está decidiendo la universidad autónomamente, sino que están decidiendo los demandantes de los servicios que vende la universidad para conseguir ese porcentaje. Entonces, por ejemplo, la misión de nuestra universidad dice que esta es una misión que debe propender por el desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo debe requerir unos esfuerzos determinados. Por ejemplo, requiere determinados posgrados que apunten al desarrollo alternativo. Pero, si esos posgrados no tienen demanda, la universidad no puede ofrecerlos. Entonces, allí la universidad pierde la autonomía porque los posgrados los deciden los demandantes, no la universidad. O sea, la autonomía sólo es posible si el presupuesto 100% es proporcionado por el Estado. Profesor Zavagal, ¿por qué es importante la autonomía para una universidad? ¿Conceptual, filosóficamente, estratégicamente? ¿O no estamos de acuerdo con que la universidad sea autónoma? A mí me parece que la autonomía de la universidad es de su esencia. Porque yo creo que una actividad fundamental de una universidad tiene que ser crear pensamiento. Yo sé que hay autonomías que son importantes, como la de elegir las autoridades, es importantísima. Pero, más que eso, lo importante, lo más importante es la autonomía de pensamiento. Incluso no podemos reclamar autonomía si no tenemos qué ofrecer, si no tenemos un para qué. ¿Autonomía para qué? Autonomía fundamentalmente para pensar. Bueno, pero ¿cuál es la condición para ser autónomos? No es posible la autonomía de una universidad sin una financiación estatal total. Y una financiación que sea financiación a la oferta, no a la demanda, o sea, no darle crédito a los muchachos. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? ¿Qué es lo que pretende el proyecto? ¿Hacer como la salud? La mayor parte de la financiación de la que habla el proyecto de reforma de la ley 30 es una financiación a través de créditos. Es una financiación a la demanda. Entonces, le damos la plata al muchacho para que él busque universidad y para que las universidades compitan entre sí por la demanda de los estudiantes. Yo creo que la financiación estatal tiene que ser una financiación a la oferta. Y solo de esa manera la universidad puede ser autónoma. Y una universidad sin autonomía no es universidad. Y la financiación debería ser todo lo contrario, darle más apoyo a los que tienen más necesidades. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia tiene un 80% de su profesorado con título de doctores. Nosotros tenemos un porcentaje mucho más bajo. Si nos van a poner a competir por una oferta determinada de financiación, en esa competencia, pues como ellos tienen más doctores en este momento, por tanto, más calidad van a atraer más financiación. Yo creo que debería ser todo lo contrario. Los que necesitamos deberíamos recibir más financiación para poder avanzar. Yo creo que una de las propuestas que podríamos hacerle nosotros al Ministerio, es decir, listo, en ese cuadro que ustedes presentan allí en la exposición de motivos, el per cápita de la Universidad Nacional está cercano a los 6 millones. Hagamos una cosa, igualennos a todos con ese parámetro. Pónganos un per cápita a todos, igual al de la Universidad Nacional, y luego sí exíjanos que nosotros respondamos, como la nacional, pero después de que nos hayan dado las condiciones. Porque las condiciones, ¿cómo nos las vamos a ganar nosotros si no estamos en igualdad de condiciones para competir? Yo creo que ahí es una cuestión de principio. Es que la educación debe ser un derecho de la población, no un algo por lo cual las familias tengan que entrar a competir. Entonces, ahí me parece que en esta oferta, en esta propuesta de la reforma a la Ley 30, hay cuestiones de principio que tendríamos que cambiar. Profesor Saugal, el mensaje final de esta pequeña conversación. El mensaje es que tenemos que unirnos y continuar trabajando, continuar luchando, diría yo, por una verdadera educación para este país, que no responda a intereses particulares como son los intereses de la propuesta que tiene el gobierno. ¿Mientras tanto, la reforma interna de la Universidad de Nariño se detiene o continúa? La reforma de la Universidad de Nariño yo creo que debe continuar, pero no de espaldas a lo que está pasando en el país y en el mundo, sino que tenemos que irnos sintonizando con lo que viene sucediendo. RPA Sur El albor de la historia la guerra fue disputada.